CACAROK 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 VAMOS hatar LAS ESPERAS Z Hola que tal muchachos yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos LeYENDA Z Bienvenidos a LeYENDA Z El día de hoy como les dije ayer Yo les dije una cosa y la cumplo El día de hoy vamos a ver el Dragon Ball History Infinite Infinite History No me acuerdo como se llama el pinche evento Pero ese evento es el que vamos a ver Todas las misiones, todas las misiones De una, así, de jalón Así que, vamos a ver qué pedo Bien, perfecto Estos están juntos, pero es maravilloso Esta historia ¿Es en serio que no voy a poder lograr este pecado? Bueno, nunca Ah, esta es mi suerte Magnífico Así Eh, así Bueno, de hecho, así Muy bien Perfecto No, bueno, este Perfecto 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 Súper perfecto Solo, eh Me pregunto el millón es ¿Dónde está el super ataque? ¿Y aguanta? Ya digo que sí De inicio De inicio Como no lo pensé antes Como no se me ocurrió que estaba de inicio el super ataque ¿Qué me ocurre? Como se me va a pasar a siempre Críticos, güey Ándale Muy bien Muy bien Este pinche hueco con sus caminos abiertos está bien barras Y pensé que no comenzaría la lengua serie Vientos Perfecto, papá Maravilloso 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 No se pendejo me puede hacer super ataque Ok Vale No importa No importa Ah Súper bien Si aguanto sin pegos Perfecto con el crítico Bien ahí con el crítico Bien ahí con el adicional Otra vez muy bien con el adicional Excelente con la esquivación No me lo menos que más puedo poner estas subidas Me voy a hacer el cuerpo de la plantita Me pego, me pego Perfecto Si dejo de responder no es porque el juego sea súper emocionante Es porque ando haciendo ejercicio No te preocupes wey No pasa nada, tú saludame una vez en cada media hora y ya estamos, me saludas en tu descanso de 30 segundos. Eso chica. Muy bien, ahora, activamos acá. Muy bien, muy bien, no. Acá. No, mira, mira nada más. Iniciando con superataque, como no lo vi venir antes, ¿verdad? Muy bien. Esto va muy bien. Muy bien, vamos al turno 9. Excelente ambiente chingón. No, bueno, aún mejor todavía. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vale 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 Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y Este Super ataque inicio Lo sabía Lo vi venir Ay me los tome a un puñetazo Uy adivina que no puedo hacer todas las soluciones Más defensa Perfecto Paca 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 Come on Jump No 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 Se acabó No 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 Con todas las misiones necesarias De esta manera fue que pase ese evento con esas misiones que me pedían me solicitaban y así No Les recuerdo voy a estar subiendo videos de marvel snap para todos los que quieran jugar a todos los que quieran empezar a jugar a todos los que ya jueguen o todos los que quieran ver dex o es lo que quieran todo eso Este Este Para todos los que se preguntan donde están mis summons Todavía no va a haber summons Se viene navidad se vienen personajes nuevos estoy ahorrando se viene el step up summon Sigo ahorrando y no va a haber summons por el momento próximamente pero todavía no si les gustó el vídeo denme like suscríbase al canal comenten compartan la campanita para que sepa que van a subir un nuevo vídeo agarren piedras suscríbete a nuestro canal